Para el Instituto para la Seguridad y la Democracia, quien hoy represento, trabajar con la policía es parte de nuestra misión cotidiana y sobre todo de nuestro compromiso con la reforma policial democrática en el país. Nosotros hemos venido trabajando para impulsar no solamente este producto editorial que hoy tienen ustedes en sus manos, sino para impulsar sobre todo iniciativas que nos permitan convencernos de que podemos hacer las cosas de otra manera. Y en ese sentido, respondiendo a Antonio, me parece que lo más trascendente de esta guía tiene que ver con que nos coloca de frente a una de las preguntas vitales hoy para la gobernabilidad del país y es ¿qué policía queremos? Y ¿qué policía queremos? implica ya de entrada que estamos reconociendo que la policía es vital, sustantiva, irreplazable para construir otro tipo de país. Y bueno, lo que hemos tratado de hacer en esta guía es justamente responder en buena medida esta pregunta, ¿sí? ¿qué queremos? Y queremos una policía que promueva la seguridad ciudadana, queremos una policía que sea respetuosa de los derechos humanos, que aplique la ley, ¿sí? Que reconozca la trascendencia de reconciliarse hoy con las comunidades y que las comunidades reconozcan la trascendencia de reconciliarse con la policía y sobre todo una policía que rinda cuentas y transparente sus acciones en este proceso de cambio. El modelo de policía comunitaria es parte del conjunto de respuestas a esta pregunta y sobre todo porque nos permite comprender que se trata de otra filosofía del trabajo policial, de una ideología sobre todo funcional, de un cambio profundo en el sistema de trabajo y sobre todo construir una relación policía-comunidad completamente distinta y que busque y tenga como objetivo común generar entornos seguros de paz y sobre todo mucho más democráticos. Quiero ser muy enfática. Nosotros estamos convencidos en INCIDE que el modelo de policía comunitaria no es un plan, no es un programa, sino es sobre todas las cosas una profunda transformación de las instituciones policiales y de seguridad en el país y digo esto porque a veces existe la tentación de encasillar a las propias experiencias de policía comunitaria en una pequeña área de las instituciones policiales. No, estamos proponiendo un cambio de fondo que impacte no solamente en las políticas de seguridad sino en toda la política institucional, organizativa y sobre todas las cosas culturales. Es decir, en un urgente cambio de mentalidad de la propia institución policial y de quienes dirigen a las instituciones y de quienes las integran. Y bueno, para ello a nosotros nos pareció vital y muy importante poner a disposición de todos, de todas, pues un conjunto de concepciones teóricas y sobre todo de acciones operativas orientadas hacia el modelo de policía comunitaria y donde precisamente el reconocimiento de las necesidades de la persona es el centro de toda la acción policial. Y sobre todo de la importancia de encaminar un conjunto de esfuerzos a resolver las múltiples necesidades que hoy las personas y las comunidades tienen para ver cumplido ese anhelo compartido de paz, de justicia y sobre todo pues de una real posibilidad de convivencia ciudadana.